Ragnaros contra Jaina, Epic Battle Buenas a todos, soy Javi, también conocido como Atlas, y os traigo otro mazo al canal. Os traigo la nueva versión de Chaman Elementales de Unidos en Ventormenta. Un mazo que está bastante potente, porque ya de por sí, desde los baldíos y desde este nuevo año, las combinaciones de los elementales están muy guapas en Chaman. Y tiene dos descargas de relámpago, dos elementales de lumbre para reducir el coste del siguiente elemental, dos vapores gemebundos para que vayan ganando ataque a medida que vas bajando elementales, dos custodio de peleas para robar un arma, que en este mazo tenemos cuatro armas, porque tenemos el nuevo mazo de subasta, dos de ataque, dos uso, cada vez que ataques reduce en un cristal el coste de un esbirro de tu mano con grito de batalla, y este mazo tiene un montón. Tenemos nimbo amenazador, grito de batalla añado un elemental aleatorio de tu mano, dos manas 2-2, dos agitadores aéreos, 2-5, en vestir viento furioso, grito de batalla si has bajado un elemental antes, en el turno anterior, dos gusaspirales, 3-2, hace 3 puntos de años si has bajado un elemental en el turno anterior, dos instructoras de corazón ignio que vas descubriendo hechizos, y a medida que los vas lanzando vas descubriendo más, dos martillos aplastanols para dopar más uno o más uno al esbirro que tengas en mesa, uno de ellos, dos mazmorras primigenias para tener algo de robo, si tuviera que hablar algo mal, un punto negativo de este mazo es que tiene poco robo, entonces la mazmorra primigenia va muy bien, porque robas un hechizo, y si es naturaleza, que en este caso lo será, también robamos un elemental, dos portales de santores serpiente, buenísima, dos currantes del canal, también nueva de esta expansión, junto al mazo de subasta, en vestir, 6-4, robo de vida y sobrecarga 1, es muy buena esta carta, por 4 manas, 6-4, en vestir y robo de vida, es la hostia. Y aquí tenemos un poco la carta principal del mazo, forjanato de granito, 4 manas, 1-4-4, grito de batalla, reduce en un cristal el coste de los elementales de tu mano y de tu mazo, de todo. Y tened en cuenta que a lo mejor puedes bajar su propio coste con el mazo de subastas, entonces a lo mejor lo bajas incluso antes, vas bajando los costes de los elementales, es fantástica. Un rondador de los nenúfares para transformar a algún bichito enemigo en rana, dos elementales de fuego, grito de batalla, también pueden reducir su coste, tanto con el martillo como por los forjanatos, y el gran alakir señor del viento. Entonces este mazo se basa un poquillo en ir reduciendo costes de elementales y de gritos de batalla, y al final llenar la mesa de potentes elementales, muy rápido. Vamos a ver qué tal. Ragnaros contra Jaina, epic battle. Todo fuera. Empezaremos con el mazo luego, para reducir costes. Ardiz de hechicere, como no. Tenía que ser mago misión. ¿Existe otro siquiera, mago, que no sea misión? Ah, o el de los elementales 8-8, ¿no? Puede ser. Vale, nos cuesta uno ya. Hace galleta. Y voy a hacer ya estos dos, para golpear con el martillo, y reducir ya el coste de uno de estos dos. ¿A cuál toca? Elemental de fuego, fantástico. ¿Jaina tendría alguna oportunidad contra Ragnaros? No lo sé, pero Jaina está muy overpowered, ya en el WoW. En época ya BFA, en BFA está dopadísima. Entonces, no sé si vencería a Ragnaros a nivel de lore. En principio no. Pero sin duda algo de daño le haría. No creo que pudiera vencer a Ragnaros, pero le jodería. No le sería fácil a Ragnaros. Además, el tema está que Jaina controla mucho agua y hielo. Entonces, no sé si eso sería una especie de habilidad para Ragnaros. Entiendo que sí. Si le empieza a lanzar chorracos de agua, pues... Lo que pasa es que Ragnaros también jugaría en su terreno, ¿no? A lo mejor en las tierras de fuego, que es su plano elemental. Y seguramente en su plano elemental Jaina no tiene ninguna posibilidad. Absolutamente ninguna. Agua de manantial. Cadol de encantador. Y le va a lanzar el hielo. Pero nosotros llevamos full elemental de fuego, ¿eh? Esto es muy tentador, ¿eh? También. Pero vamos un poquito más agresivos. Luego ya, si es el siguiente turno, bajamos el coste de los elementales. Es que esta es la carta como principal. El forjanato de granito va de lujo. Es que te reduce el coste en el mazo y en la mano. Entra en fase 2. ¿Vale, no? Aún tienes camino. Ignición. Aluvión. Estudios primordiales. Entra en fase 3. ¡Ay, Dios mío! Encima lleva el dorso de Ragnaros, ella. La Jaina esta. Y le ha salido congelación, tío. Para el 6-5. Qué fuerte. Lo tiene todo ya. A mí no me... Cuando yo juego el mago en misión no me pasa esto a mí, ¿eh? A mí no me pasa esto cuando juego el mago en misión. Ahí lo dejo, ¿eh? Hacemos ya el forjanato. Golpeamos y reducimos el coste de la estructura corazón ignio. Y el de los elementales con el propio 4-4. Intelecto arcano. Ignición. ¿Cuál le falta? Fuego, ya lo tiene. Ahora, cuando quiera, se hace la Ferralba. Al siguiente turno. Nuestro Mante Solarian. Estudios primordiales. Es un no parar. Es un no parar. Es un no parar. Yo creo que voy a ir full, ¿eh? Vamos a ir full face ahora. Saco. Lo dejamos a 4. Y luego con la estructura corazón ignio que me salgan relámpagos de estos. Pam, 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 pam. Y listo. Si no, si tienen suerte se pueden hacer las 3 fases prácticamente en... En... En un turno, casi. Es que es una locura. Lo bueno es que no ha bajado a Ferralba. Y él se cree que voy a lanzarle a mi criatura contra su armadura de hielo. Voy a ir full hechizos. Podría... Buscar con mazmorrera, pero creo que es mejor instructor. Ahora que me cuesta uno. A limpiar, limpiar lo que quieras. Si tampoco te iba a atacar. Uf, espérate. ¿Robamos relámpago? Yes, GG. GG relámpago. Le ha ido muy bien al mago, pero mi chamán ha podido superarlo. Por eso el mago ya realmente está tan fuerte. Te joden muchas veces, pero se le puede vencer. Chamán contra paladín. Nos encanta Vapor Gemebundo. Pero queremos fuera al currante del canal. Gusaspiral está bien, pero queremos... Eso. Un coste 2 elemental. Thank you. Thank you. Uh, beautiful. Let's go. 1-1 con escudo divino. No tenemos ningún problema. Vamos, arma. Le quitamos ya el escudo divino por si pone las herramientas de joyería. Espada del secreto de los caídos. Vale, me la mata directamente. Vamos a bajar ya el agitador árido igualmente. Lo mantenemos abajo. Puede ser que sea por el amor de Jog, seguramente. Vale, tiene la mula. La mula me fastidia un poco, comandante. Es muy fuerte. Un puto 3-4 es una bestia. Al tener un secreto. Encima roba una carta. El comandante es una bestia, tío. Ahora tendrá el de las 3 cartitas. Voy a hacer esto. Pam. Pam, pam. Let's go. Este esbirro nuevo es brutal. Aunque haga sobrecarga o uno, 6-4-4 manas con embestir robo de vida. Es una puta idea de olla. Una puta idea de olla. Caballero ungidor. Voy a matar al 2-3. Y vamos a dejar el elemental de lumbre bajado. ¡Oh, bro! Solo estaba empezando. Vale, nos quedamos agitador árido, elemental de la lumbre, contra mago y la mazmorrera que nos dará robo. Eso se agradece. La mazmorrera es súper importante. Vamos con el elemental de lumbre. ¡Hola! ¡El señor del fuego llama! Esa es mi forma de decir hola. Ya sabéis, cuando os encontréis a alguien por la calle, un amigo, un familiar y os diga hola, vosotros le contestáis. El señor de la llama... No. El señor del fuego llama. También podría ser el señor de la llama llama. Es llama también, lo que controla. Ignición. ¿Y congelado? ¿Qué va a hacer? ¿Moneda? Y congelación cerebral de 3. Ok, nice. Voy con otro agitador árido. Vamos a dejarlos abajo. Bola de fuego. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. ¿Un turno de un mago ha sido bola de fuego con 3 manás y teniendo misión? No me lo puedo creer. No es real, tío. No es real, tío. No es real lo que acaba de pasar. Estudios primordiales. Pero ¿por qué no ha hecho estudios... Ah, porque le acaba de robar estudios primordiales. Vale. Y ahora vuelve a lanzar los otros tipos de hechizo. Congelación cerebral, lanzo a los dos ya. Bola de fuego. Este es mucho de bolas de fuego, ¿eh? Claro, con esto le dejaría a uno. Entonces, como para dejarlo a uno, porque Gussaspearl tampoco lo puedo lanzar ahora. Vamos a hacer una mazmorrera. La naturaleza solo me espera a mí. Y un elemental del hombre. Listo. Esto es un GG. Este es el ejemplo de que a mí me salga muy bien el mazo y al oponente no. Le haya tenido un mal robo, seguramente. Y yo he tenido un buen robo. Esta es la parte que dices... ¿Dónde está la skill, no? Es que al final... Yo aquí no he hecho mucha skill. Yo no he jugado mal y él seguramente tampoco ha jugado mal. Ha hecho lo que ha podido con lo que tenía en la mano. ¿Veis? Esto también es una buena mano. Empezamos ya. Uy, el forjanato. Con el vapor de gemegundo. Y me gustaría ver si bajo el custodio y me da la plastanols. Sigilo de prontitud. Vale, quiere hacerse la fase... ¿Y la misión no la pone? O sea, tiene lo del robo sin la misión. Joder, yo quería la plastanols, tío. Roba una carta. Vale, yo creo que es últimos alientos. Con las cartas míticas, bueno, que ya conocemos. Pero lleva el sigilo. Mira qué bien. La plastanols. Trombabil. Sí, va a bajar el Haze. Quiere invocar al Haze que lanza todos los hechizos viles. Entonces pondría el sigilo, lo pondría todo. La idea es no dejarle, si puede ser. Vamos a dejar primero este. Reduce el coste de todos los elementales. Golpeamos. Y reduce esta una. Siguiente turno, bueno, bajaré la mental de fuego, pero podría bajar un montón. Cruje como un hueso. Cruje como un hueso, serio? Podría ir así. Voy a hacer esto. Vamos a atar este 4-3. Nimbo. Full Face. Y lo dejamos a 12. Y nos da Alar. Moneda. Secura 5. Y... Hojas de guerra al Drachil. Voy a golpear primero. Vamos a dopar a este. Golpeamos de 3. Y le pegamos de 4 a la cara. Listo. Se puede poner muy agresivo el mazo de elementales. Ese también, calavera de alguna. Golpe de caos. Sigue robando, pero por un mana ya poco podrá. Golpe de caos gratis. Furia. Quiere curarse mucho. A la vez que me mata el 6-5. Se ha matado primero. Y se ha curado luego. Qué maestro, tío. Qué maestro. Vamos primero con el martillo. Golpeamos. Sigo insistiendo. Vamos con el Forjanato. Full Face. Y lo dejamos a 2. Este Illidan es un auténtico superviviente, tíos. ¡Buah! Va a curarse un huevo, ¿verdad? Ahora. Hijo de puta, tío. Voy a hacer esto. Alar. Golpeo. Lo vuelvo a este 1-0-1. Robo una carta. Estoy quedándome sin mano yo. El tío se está recuperando de todos los daños que le pego, tío. Otra vez. Vuelve a curarse a saco. Otra clave de Gul'dan. Cuando me baje a Haze. Es que quiero verlo. Quiero que baje a Haze. Quiero ver cómo pasa todo lo que está haciendo ahora de Hechizos Viles. Quiero que pase, tío. Tenemos sed de venganza. Tromba vil. Agitador árido. Bueno, bajamos. Voy a matar a estos dos. Que robe carta. Full face con esto. 4-2 pantera. Es que, claro, cuando baje a Haze. Lo va a bajar ahora. Ahora va a bajar a Haze. Y el de dos puntos a enemigos va a hacerlo. Va a limpiarme la mesa entera. Hazme Haze ya, tío. Va a estudio solidaria. Ahora va a otra cosa. A lo mejor antes de Haze. Tengo que verlo, tío. Vilosofía. Ahí está. Guau, todo lo que me va a hacer, tío. Y se va a curar un huevo, eh. Ahí está. Tromba vil. Otro parásito del caos. Golpe de caos. Golpe de caos. Vilosofía. Furia. Furia. Golpe de caos. Madre mía, madre mía, mía. Es que lo ha salido perfecto. O sea, lo ha hecho muy bien, tío. Muy bien lo ha salido, eh. Guau. Con la filosofía se ha hecho mil millones de copias. Y me ha hecho todo. Me ha girado completamente la partida. Y yo robo un mazo de subasta. ¡Orden en la sala! ¡Orden en la sala! ¡Qué guapa esta partida, tío! Lo has hecho bien, tío. Mátame. No, no. Joder, vaya. Vaya giro. Le ha pegado todo, eh. Vaya partida, tío. Va chula. De cero de vida, 28, exacto. Muy heavy. Espero que os haya gustado el mazo y el vídeo. Como siempre, le like si os ha gustado. Dadle apoyo al vídeo, compartidlo, suscribiros. Y nos vemos, compañeros, en otro vídeo o streaming. Bye, bye. Chau.